... Bueno, es una oportunidad de estar presente un año más en este Congreso. Nosotros hemos hecho una apuesta firme, siempre sólida, por dar a conocer nuestros productos, nuestra cocina, el trabajo del sector hostelero en general, y más aún después de la pandemia con los esfuerzos que han realizado y con el trabajo que está dando sus frutos. Esta misma mañana se inauguraba el Congreso con la ponencia de María Gómez de Magoga, que ha vuelto a hablar de la cocina de excelencia, de calidad, que se presenta en Cartagena, sobre todo desde la materia prima, desde los productos hasta servirlo a la mesa y tener una gran experiencia gastronómica, que es por lo que nos eligen muchísimos turistas, al final como destino, que genera confianza y que genera tanta seguridad, pero es por eso, porque pueden disfrutar de 3.000 años de historia y hacer turismo urbano, pero también de disfrutar de una cocina de alta calidad y un buen servicio. Podemos vender con orgullo lo mucho y bueno que se hace en Cartagena, y más aún ahora que necesitamos recuperar la ilusión, la esperanza, y recibir a nuestros turistas con la excelencia a la que están acostumbrados, con los brazos abiertos y generando, como digo, esa confianza necesaria en estos tiempos. Estoy segura que en cualquier momento saldrá la hueva, la mojama, los salazones con las almendricas y eso es la hora ahora para el aperitivo. También cuando llegue el momento podremos disfrutar de nuestro asiático, que sin duda está aquí también José Díaz, bueno, está también Ricardo Fuentes con el atún, sin duda se podrán ofrecer todos esos productos, pero en algún momento nuestro caldero y seguro que cualquier sorpresa, que yo no me quiero perder ninguna de las experiencias durante el fin de semana. ¡Vamos a la caldera! ¡Gracias!